Ya estamos de vuelta andando caña, nos acercamos a la una en punto de la tarde y como siempre a esta hora nos vamos al manicomio con Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Parece que lo hemos hecho a posta por este día lluvioso, gris y un poco feo porque vamos a hablar de este sobresalto que estamos teniendo con el cambio climático y la emergencia climática y como muchos países, por ejemplo, están teniendo políticas verdes para luchar contra esto. Y Francia ya hace un tiempo propuso quitar los vuelos en distancias cortas y cambiarlos por el... ...el ferrocarril y ahora propone a la Unión Europea un precio mínimo de los billetes de avión para proteger el medio ambiente. Dicen que hay que crear un precio mínimo porque el coste del pasajero no hace frente a las emisiones que hacen los aviones. Y evidentemente, pues distintas asociaciones han saltado alegando que las rutas de menos de 500 kilómetros suprimiría el 24% de los vuelos. Pero las emisiones de CO2 solo caerían un 3,8%. Y esto tiene mucho que ver porque hace nada se ha publicado una carta de varios científicos que han firmado 1.600 en la que se ha unido una declaración en contra del alarmismo que está habiendo contra el calentamiento global causado por el hombre. Y dicen que no hay una emergencia climática. Ellos dicen, estos científicos, que la ciencia climática debería ser menos política, mientras que las políticas climáticas deberían ser mucho más científicas. Alegan que estas políticas no están teniendo mucho efecto y hay que dejar, pues seguir un poco el curso de la naturaleza, que evidentemente, pues sí, hay un cambio climático, pero que nos estamos un poco sobresaltando en esta carta. Pues hay varios españoles también. Y estas cosas que están pasando ahora en Europa, ¿no? Y pues estas políticas verdes, estos cambios, estamos haciendo caso, pues un poco a temas ideológicos. Y por qué no dejamos actuar a los expertos, ¿no? Que son los que saben del tema y controlan. Y evidentemente ellos dicen, pues que hay que estar más encima y luchar para mejorar esta situación. Pero al final los políticos como que se empeñan en decir, bueno, vamos a proponer estas políticas porque nosotros queremos. Y espíritu crítico.